Chicos, bienvenidos al final de la liga, Pokémon de Iberia, bienvenidos al combate contra el campeón, contra el rey Felipe VI. Como sabéis, si habéis visto el episodio anterior, tengo a dos Pokémon debilitados que no he podido revivir en toda la liga, Luxpiravity con Keldur. Es que no sé qué deciros, la verdad. Me han dado objetos curativos, pero no me han dado ningún revivir. Y estos dos Pokémon que se murieron en el primer y el segundo combate, no los hemos utilizado ni en el tercero ni en el cuarto, ni parece que los vamos a poder utilizar contra el campeón. Yo que sé, yo antes del campeón habría puesto una curación. De hecho, pondría curación antes de que haga el tomando, pero bueno. Nada, chicos. Vamos a enfrentarnos al rey. El equipo está como está. Vamos con Alakazam. Está en la estrategia de Probopass. Quagsite hace lo que puede. Y Luxray, pues, también hace lo que puede. No son los mejores, pero son los que tenemos, chicos. No me cura nadie por aquí, ¿no? Ah, hay un teletransporte, pero claro, hasta que no venza al rey no me puedo ir, ¿verdad? ¿Y por aquí qué hay? ¡Uy! ¿Qué hay ahí? No sé, ya veremos qué hay ahí. ¡Hola! Queríamos espectro, ¿verdad? Yo soy Felipe VI, rey y actual campeón de Iberia. Es un gran placer conocerte. Llevaba mucho tiempo esperando en este momento un combate que me pusiese a la misma altura que los demás. Y es que en los combates Pokémon no hay ni reyes ni plebeyos, sino dos oponentes dispuestos a hacerlo todo. Por eso dejé yo el episodio aquí, porque yo sabía que aquí podía haber cositas. ¿Qué es esto? Aquí está el objetivo, el falso rey. Llevémoslo ante nuestro señor. Ha secuestrado a nuestro campeón. ¿Quién haría una villanía así? El culpable es Fernando VII. Ha regresado a la vida y no se detendrá hasta usurpar el trono de Iberia. Yo creo que está aburriendo. Hace un calor tremendo. Esto es el poder de Ente desatándose. Lo vi con mis propios ojos en mi época, cuando me ayudó a derrotar a los galarnianos en la batalla de Cartagena de Indias. El Pokémon legendario Ente es capaz de extraer la energía ígnea de su dimensión y traerla a este mundo. Dejarán surgir pequeñas llamas por toda la región, como espíritus alzantes. Poco a poco la energía y ir aumentando los fuegos se propagarán. Si no se detiene, todavía habría quedado reducido a cenizas y sus habitantes carbonizados. ¿Qué podemos hacer contra tan ansiago destino? Nosotros cuatro podemos contener la energía ígnea del portal con nuestros poderes. Pero alguien debe entrar por el portal para detener a Fernando VII. Vectro, depositamos toda nuestra confianza en ti. Puedes salir a descansar en el teletransportador de pasillo derecho si lo necesitas. Hombre, gracias. A buenas horas. A buenas horas me dejáis descansar. A buenas horas. A buenas horas. Vale, vamos a curar. Llevamos para adentro. Esta gente no se entera de nada, ¿no? Esta gente no se está enterando, de verdad. Iberia no se entera de nada. Como de costumbre. ¿Qué está hablando este ahora? Del alto mando y del desafío y de no sé qué. ¿Qué está hablando este ahora, tío? A ver, ¿qué han hecho? ¿Me han dado más objetos curativos? Ah, sí. Me han vuelto a dar objetos curativos. Vale. Eso sí, revivir es cero, ¿verdad? Revivir es cero. Vale, pero bueno. Tenemos de vuelta a Luxpiravit y a Conkel. Y hemos recuperado los PPs y tal. Vale, pues nos vamos por el portal. Valle Cinerio. Uh. Las caídas en nuestra emboscada. No sé cómo librarnos de ti. Pero ahora estás solo. Nadie va a venir a ayudarte. ¿Qué? Mira, 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 mira. Eh, los líderes de gimnasio. ¿Qué decías? No dejaremos solo a este entrenador tan valiente. Los líderes de gimnasio tenemos el compromiso de defender Iberia hasta las últimas consecuencias. No permitiremos que unos chiflados con vosotros la devuelvan a tiempos de oscuridad. Espectro, busca a Fernando al séptimo. Nosotros nos encargaremos de esta borralla. Me parece perfecto. Venga, ahí os quedáis, máquinas. ¡Fernando! Ahí está Fernando con Entei. ¿Con quién va a abrir? No lo sé. Yo voy a abrir con Luxpiravit. Tenemos la idea de vuelta y tal. Y al lío. Nunca he imaginado una Iberia tan arruinada. Hombres grandengues, secesionistas campando a sus anchas, sometidos al resto de regiones de Europa. ¿Qué habéis hecho con mi querida Iberia? ¿Y tú eres el paladín que esos traidores han decidido enviar? ¡Veícola! Cuando Entei ya ha terminado su tarea, ya no habrá lugar para los débiles como tú. Se construiré una Iberia fuerte capaz de conquistar todo el mundo Pokémon. Es admirable, ¿verdad? Un Pokémon indomable, ardiente y religerante. Toda la esencia híbrida condensada en un solo ser. Y además en esta dimensión puede adquirir su forma verdadera. ¡Contempla! La entidad más poderosa del mundo Pokémon capaz de rivalizar contra mí o Arceus en mis manos. ¿De verdad crees que tienes una mínima posibilidad de vencer? Malideces en comparación. ¡Vamos chicos a enfrentarnos a Fernando VII! Antiguo monarca, Fernando VII quiere luchar 6 Pokémon. Y por supuesto tendrá él. Nidoking. Para empezar. No empezamos mal, ¿eh? No empezamos nada mal. Veneno, tirrón y doking. A ver. Si estuviésemos de cero, sacaría la cazada. No estamos de cero. ¿Voxade? ¿Voxade? Onda tóxica. ¿Coña? No sé si es coña. ¿Ongeldu? Intimidamos. La endotóxica es especial, en todas formas. Tierra viva. No entiendo nada. Está rotísimo. Está rotísimo. Voy a sacrificar al Coaxire. De hecho, lo había sacado para sacrificarlo. Esto es una fumada, traigo. Esto es una fumada, traigo. Voy a hacer la revolución con la Nerezan, creo yo. Sí. 5 cortes. 5 cortes se va a cargar al Nidoking. Adiós, Nidoking. Adiós, Nidoking. Kingdra. Vamos a intentar intoxicar al Kingdra. Hidrobomba. Bueno, aunque me mate, bueno, tenemos robustez, aguantaríamos. No me llega a matar. Tóxica. Vale. Me da a mí que vamos a curar a probomas, eh. Me da a mí que vamos a curar a probomas. Pulso de dragón. Golpe crítico. Mira, mata a probomas. Voy a correr blando. Lo he aguantado. Sorprendente, ven. Vale, descansamos. Descansamos. Y el Kingdra va cayendo. No sé si Fernando VII curará. Si cura, vamos a tener un problema. Voy a dejar que pase un turno. Voy a dejar que pase un segundo turno. O me jodas. Me va a matar. Cuatro veces. ¡No! Ha fallado el tóxico. Ha fallado el tóxico, chicos. Ha fallado el tóxico, el Kingdra a tope de vida. Y este tío con los restauran todos. ¡Qué fuma da! ¡Qué fuma da! ¡Qué fuma da! ¡Bajo, hombre! Mitad de vida. Pulso dragón. Mira lo que me ha quitado. Me lo cargo al Kingdra. Pero me ha dejado la la cazada a mitad de vida. Que es lo que no quería. Slaking. Con que el duro y curar. ¿Por qué? Porque Slaking tiene... Primero lo intimidamos. Y segundo tiene... ¿Cómo se llama la habilidad esta de Slaking, tío? Bueno, que se relaja. Que no me va a atacar. Lanza pobre. Me quita bastante. Este turno, en principio, no va a atacar. Está abrazareando. Qué mal. Ausente. Ausente es la habilidad, tío. No me va a atacar. Voy a hacer otra componencia. Toda, que ataca. Toda, que yo llevo dos componencias encima. Me voy a curar. Y ahora te voy a destrozar. Este turno no me va a atacar. Está abrazaneando. Y yo ahora te voy a destrozar. Vale, vale. Me quitas. Pero yo te voy a destrozar. Machada. Fuera. 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 Vale. Tenemos al Conkeldur ahora potenciado. Conkeldur potenciado. Físicamente. Sarina. Esto es planta lucha. Creo que sí. Machada. Machada super alta. Tengo dos corpulencias encima, eh. Vale. Machada. Fuera. Fuera, fuera. Tiene que caer, eh. Tiene que caer. Perfecto. Golpe crítico. Yo creo que sin crítico también tendría que haber caído. Vale, yo creo que ya Conkeldur has cumplido. Conkeldur has cumplido. Aguislas. Conkeldur has cumplido porque eres demasiado lento. Luxpiravit. Te vas a comer a un lanzallamas. A una fuerza fantasma. Un lanzallamas. Un lanzallamas. Te lo comes. 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 Y te mueres. Te mueres. Te mueres de una. No pese. Vale. Danza espada. Me da absolutamente igual. Tenturar. Fuera. Cura, cura. Cura, cura. Tenturar. Tenturar. Y al carrer. Diría que solo me queda Entei. Vale. Entei forma Iberia. Voy a sacar a Luxpiravit en principio, que es tierra. Le podemos hacer un Taramón. No sé qué ataque tendrá ese Entei. Nivel 69. No voy a perder. Voy a mostrar este poder definitivo. Ah, que tiene intimidación. Esa no me la sabía. Igualmente va a hacer terremoto. Fuego a Sarado. Lo aguantamos. Lo aguantamos, pero me quema y además estoy intimidado. Así que este terremoto le va a quitar poco. Poco, por no decir nada. Sacrifico a Luxir. Bueno. No me ha dado, así que no lo sacrifico. Bueno, a ver. Sí lo sacrifico porque creo que con la quemadura se va a morir solo. Bueno, pero le hemos dado un golpecito más. Le queda un poco más de la mitad de la vida. Vamos con Luxpiravit. Fuerza fantasma. Son más rápidos. ¿Qué me hace? Roca afilada. Golpeamos. ¿Y? Y lo aguanta bastante bien. Y ahora me hace cabeza hierro, pues. Creo que te acabas de condenar tú solo, ¿eh? Si no hubiese tenido la vallacidra. Fuerza fantasma. Cabeza hierro. No sé por qué está haciendo cabeza hierro en una roca afilada. Fuerza fantasma. Me va a hacer falta otro más, ¿eh? Puedo Sarado. Ya está. Lo tenemos, ¿eh? Señores. Señores, fuerza fantasma. Luxpiravit. Al Entei. Vamos. Chicos. Entei fuera. Y con esto. Amigos. Hemos vencido a Fernando VII. No es posible. Esto no puede estar pasando. Soy el auténtico rey. No, no, y no. Mi sueño de una Iberia indestructible no será destrozado por un plebeyo. ¿Qué pasa? Puedo salvar a Cineria cuantas veces quiero para extraer el poder de Entei. Vamos en T-Cineria a esta basura. Ojo. No quería que hubiera nada personal, ni contigo ni con ninguno de mis enemigos. Pero disfrutaré viendo cómo mueres de una forma agónica. Luxpiravit. Usa en Vite Ingeo. No. Lo va a la Cineria. Cineria y tal por el espectro a salvo. Ojo. Buena. Pero guapo, eh. Alvite tu derrota, Fernando. Nunca conseguirás tu objetivo mientras haya un solo entrenador en pie dispuesto a competirte. Palabras muy bellas para que estén en boca de una escoria como tú. Pero llegáis tarde y Iberia ordenad y vuestras lágrimas no podrán hacer nada para apagar el fuego. Vamos, Entei. Y abrásalos a todos. Puma. Venga, Fernando. Una solución bastante drástica. Me habría gustado ver a ese malnacido envejecer en la cárcel. ¿Y ahora que vente? Gracias por librarme de su control. Compañeros humanos. Mectro. Nos volveremos a ver. Y se fue. ¿Habéis escuchado esa voz en vuestra cabeza? Yo ya no sé si estoy delirando. En cualquier caso debemos poner al campeón a salvo y salir de aquí cuando antes. Gracias por rescatarme, compañeros. Y gracias por el servicio que habéis prestado a todos los Iberos. He sido un rey y un campeón nefasto. En ningún momento me percaté de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Sé que vuestro corazón es noble, Felipe VI. No os martiricéis por esto y comenzad a trabajar para mejorar de verdad la vida de los Iberos. A eso es a lo que nos debemos. Ha empezado un cambio de ciclo en Iberia. Es aconsejable que permanezcamos unidos. A pesar de todas nuestras diferencias, son muchas malas cosas que nos unen. Hay personas que nos muestran día a día que vale la pena seguir luchando por Iberia. Aún nos falta un combate por librar, ¿verdad, Spectro? El desafío de la Liga Pokémon no ha terminado todavía. Acompáñame por esa dirección y descubramos quién es el campeón de Iberia. ¿Pero me habéis curado? No. Pues entonces voy a irme a curar. Voy a irme a curar porque no sé si me voy a curar, eh. Vaya, sé que la lío yo ahora yéndome allí tan contento y no me cure nadie para enfrentarme al campeón. ¿Vale? Que sí, que sí, que sí. Requísame, requísame todo lo que quieras y dame todo lo que quieras. Que sí, que sí, que sí, que sí. Venga, va a estar. Vamos a ver, chicos, el combate final por la Liga Pokémon después de haber vencido a Fernando VII y a la Logia. No sé qué ha pasado con la otra Logia, no sé si los ha atrapado o... No sé qué habrá sido de ellos. Hay una cruz ahí. Una cruz del Valle de los Caídos, ¿no? De Agar del War y Altaria. Y aquí el Rey. Unas vistas bonitas, ¿verdad? Un privilegio para los sentidos. Llevaba mucho tiempo esperando un momento así. Por una vez puedo dejar de sentirme rey. Igual, igual, espectro. Veamos quién es más fuerte. Combate contra el Rey Felipe VI. Seis Pokémon. Suena el himno de España. Vamos con... Fuerza Fantasma. Esto es Low King, que psiquivo. Que puede ser que me aguante golpe, ¿eh? A ver, ¿qué me hace? Va a acentarlo. No me voy a atacar físico, así que me da un poco igual. Pero si me atacas después con agua, cuidado. Fuerza Fantasma. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, yes. Oh, yes. Bien Lux Piravid. Vale. Donfam. Bugs. Bugs. Surf. Cuidado, tío. A ver qué me quita... Envenen. Vale, lo hemos dejado en rojo. Lo va a curar. Sí. Vale, vamos a... Surf. Probablemente por otra vez. Vale, ya he gastado los dos en restaurar todo con este Godfarm. Por mí, perfecto. Eso sí, he ido perdiendo bastante vida con el Tauros. Tauros, que me intimida. No me espero a yo, Tauros. Vale, pero el otro... El otro está ya casi muerto, ¿eh? Puedo ir con Gokeldur, que lo intimidamos. ¿Qué me hace? Cabezazo Z. No, perfecto, soy siniestro. Oh, madre mía, el cambio ha salido. Perfecto. Machada. Me reboto. Está intimidado, no me ha quitado casi nada. Machada y fuera. Sin corpulencias y sin tonterías. Una machada y fuera. Vale. ¿Qué más tenemos? Arkary. No sé. No he contado con la intimidación. Igualmente voy a hacer terremotos. Me hace invitoignio. A ver cuánto lo quito con el terremoto. Casi me mata. Vale. Está perfecto. Oh, lo he matado con el terremoto. Gracias a lo que se ha quitado con el mito, hija. Y a pesar de estar intimidado. Serperior. Pues, pero ahí. Venga, serperior. Oh, lo he aguantado. Ah, lo he aguantado, pero ya está, ya está. Otro avanzado, a ver si fuera. Queda Donfang y no sé qué más le quedará. Donfang. Donfang. Bueno, corta el Donfang. Y... Pincho. ¿Es el último Pincho? Puede que sea el último. Vamos con Probopass. Mega Probopass. Tú también vas a tener tu minuto de l'oreal. ¡Ja! Hace tiempo que esperaba un auténtico reto. ¿Va a ser Mega Pincho? De acuerdo al tóxico, eh. Es el último Pokémon del campeón, chicos. Es Mega Pincho. Yo tengo mi Probopass. Mi muro. Mi muro. Tóxico. Vamos a pasar bien con este tóxico, Probopass. Tóxico. Seguido ahora de... Un joya de luz tranquilizo. Y el próximo turno... Pincho. Pues me va a apetecer... Irme a dormir un poco. Sí, sí, sí. Respira, respira. El tóxico cada vez quita más. Y no te quedan cambios. Nos vamos a dormir. El Pincho ese que se está muriendo. Vendaval. Sí, sí, sí. Vendaval, Vendaval. Recupera con los restos. Este Probopass es un asco. Pero es mi asco. Es mi asco. Se despierta ya en este turno. El tóxico casi lo mata. Joya de luz. Vendaval. Probopass. Que se va a despertar. Y va a dar el último golpe al campeón. Joya de luz. Pincho. Al suelo. Y nosotros... Campeones Iberia. Con el ventilador. Con este calor infernal. No producido por antes. Sino producido por... Pues yo qué sé. Pues porque toca. Chicos. Estamos ahí. Así sea. Acabas de hacer historia. Gracias por este combate. Lo has conseguido, espectro. Ha sido un combate estupendo. Has dado todo y has guiado todos Pokémon a la victoria. Y así has alcanzado la gloria. Me complace poder coronar a un nuevo campeón de Iberia. Y ahora debes tomar una decisión, espectro. Ser el campeón viene aparejado con el cargo de ser el rey de Iberia. Hoy en día ese cargo es meramente simbólico. Te pusieron seriedad de asistir a eventos en representación de los íberos. Pero. Por supuesto puedes negarte a aceptar ese cargo. Si te decides por eso la figura del rey como tal, desaparecerá en Iberia. ¿Cuál es tu decisión? Quiero ser el rey. Muy bien. Así será entonces. ¿Por qué no? Soy el rey. ¿Qué más? Pienso a todas esas personas. Son tus fans. No han podido resistirse a venir a verte. Llegar con la fama puede ser un asunto espinoso. Pero estoy seguro de que lo harás perfectamente. Saludos a todos al rey espectro. ¿Por qué no dices unas palabras? Ojo, va a hablar el personaje. La corta, la corta. Chicos, pues. Con esto nos hemos pasado un poco de Iberia. Bueno, que ahora en postgame no sé qué postgame hay. Supongo que podremos ir a Andorra y alguna cosita más podremos hacer por ahí. Pero nos hemos pasado el juego. Nos hemos pasado el juego. Está guapo, tío. Está muy guapo el juego. Creo que la dificultad se me ha dado un poquito de las manos. Eso lo he dicho desde el primer momento. Pero creo que el juego está muy guapo. Lo he pasado bien. Y... Estos, tío. Quizás los latinos vais un poco más perdidos. Pero es que es español, tío. Él no se puede no reír con ese juego. Pero bueno por tu victoria. Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Voy a ver un poquito de agua. Esto que son los autores del juego. Sí, yo creo que sí, ¿no? Va a ir apareciendo por aquí. Todos los que han colaborado en... En el desarrollo del juego. Que, por cierto, son personajes dentro del juego, ¿no? Son esos desarrolladores que hemos ido encontrando en diferentes ciudades. Y que se iban a reunir en... En la oficina de Foro Coches, ¿no? Que de hecho no sé si nos habrá quedado alguno por ahí perdido. Quizás le echamos un vistazo ahora. A ver si queda alguno por ahí perdido. A lo mejor están todos. Bueno. No sé, está, chicos. Un poco en Iberia. Gracias por jugar. Las aventuras por Iberia continuarán. Sí, a ver, continuarán. Porque puedes seguir jugando al juego, ¿no? Y vamos a ver qué... No sé, vamos a ver. ¿Me dice alguien algo o qué? Es como me tiene campeón de Iberia. Qué bien. Pero apártate, que me estás tapando de una de las manos. Nadie me dice nada, tío. ¿Profesor? Vale, espectro, que había que ir a verte. Ahora con el famoseo ya casi nunca te pasas a ver a tus viejos amigos. Lo he estado pensando y verlos tanto a ti como a Sofía Progresal. Me ha hecho revivir una segunda juventud de cierta manera. He decidido desempolgar a mi viejo equipo que tenía guardado en el Slam. ¿Por qué no lo probamos en combate? Vale. Así sea, a ver si todavía consigo el momento que... ¡Vamos allá! ¡Hostia, profesor Félix, tío! ¡Veca en rock! ¡Al 74! ¡Qué le dices! ¡Qué le dices! Golpe crítico. Aquí tengo un momento de vida. ¡Fumada! ¡Fumada! ¡Las parrocas! ¡Restaurar todo! Pues terremoto que te comes. Lo mata y me saca 8 niveles. Y me saca 8 niveles. Goa, tipo planta. Luz Pirabiri. Vale. Solo tengo 2 Pokémon a nivel de verdad para combatir este... Contra el Félix que son Luz Pirabiri. ¡Azá! El resto no. Lo queman. Vale. Me he quitado una mierda. Probablemente va a curar. Lanzallamas. 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 ¿Se creen si se pueden hacer las revanchas y tal? No sé cuánto más voy a jugar, ¿vale? No sé cuánto más voy a jugar al juego, sinceramente. Porque, a ver, las revanchas... Sí, bueno. Con partes son un poco más difíciles, pero... Me interesaba más la historia que realmente la jugabilidad. Va a sacar un Luxei. Que, claro. Luxei mío no va a poder hacer nada ahí. Voy con... Voy con Axel. No voy muy convencido. Voy con Axel. Puño y hielo. Buah, no la he quitado nada. Puño y hielo. Congela, congela, congela. No. Ah. No sé por qué ha cambiado. Me iba a ganar, eh. Me iba a ganar. No sé por qué ha cambiado. Pues... Pues... Vale. Gracias. Supongo que gracias. Pues que, ahí se está llevando unas hostias del Tramparroca. Es increíble. Vale. Vamos ahí fuera. Segunda y ocho. Quagsire. Agua, dragón. Quagsire. Agua, dragón. Le cual un tóxico. Terremoto. ¿Aguanto? Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no aguanto. Me aguanto a probar. No me dé mucho. Vale. Probablemente me va a reventar a probar más. Me va a hacer terremoto. Con Kendur, ¿cómo vamos para montar un terremoto? Me ha quitado el ataque. Me ha quitado el ataque, yo me he subido la defensa. No me debería matar. No me voy a subir la defensa. No me debería matar. No me voy a subir la defensa. Me vuelvo a subir la defensa. No me debería matar. De hecho, ya no me voy a matar porque me voy a curar este turro. ¿Tú has gastado pociones? Yo también gasto pociones. ¡Ja! Ah, mira, que me sacas a este. Tranquilo. Machada. Tranquilo. Machada. ¡Jo, jo! Kendur, ¿qué huevos más gordos tienes? ¡Vaxe! Seguimos. Machada, esto se ha muerto ya. Adiós. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Venga, venga, sácame, sácame. ¿Por qué no queda nada? Sí. En fin, yo también te voy a inventar un mejor de algunas cosillas. Y es que eres un gran espectro y gracias a ti la gente se vuelve a acordar de que Albacete existe. Te voy a dar este buen premio por tu progreso. Me la regalaron en una tómbola al otro día. Hostia, no me ha servido. En fin, debería comenzar a organizar mi siguiente viaje. Me han propuesto hacer una expedición a Alaska para grabar un documental. No he estado nunca en su lugar, pero tiene pinta de ser un lugar hermoso para pasar la vejez. Porque te vaya muy bien, profesor. Juro, me anda. Vale, eh... ¿Cosas que nos quedan por hacer? Pues es que no tengo ni idea, es que no sé a dónde ir. Estaría bien que alguien me dejese. Oye, pues este es el postgame. Puedes hacer esto y esto y esto. De hecho, ¿sabéis que estaría bien? Tú me llevas a algún sitio. Nos volvemos para Sevilla. Sí, sí, vamos para Sevilla. Vamos para Sevilla porque aquí no hay centro Pokémon para sacar a nadie del... Albraviar y despejar. A ver, sacame de Albraviar y, por favor. ¿Qué puedo hacer? Es que no sé, es que estoy pensando. Supongo que puedo ir a Granada a ver lo de Forocoche, si está terminado. Aquí llegas hasta Gibraltar. Ah, vale, que no se puede ir a Canarias. Pensaba que se podía ir a Canarias. De hecho, tenía entendido que había una ruta africana. Que yo por ruta africana entendía a lo mejor una ruta incluso a Ceuta o a Andilla o algo así. O a Canarias. Por la coña, ¿no? De que se dice que los canarios son medio africanos, ¿no? No sé, vamos a Granada. Por ejemplo. A ver lo de Forocoches. Y si no, pues nos vamos a ver si lo de Andorra está disponible o cómo es eso. Esto es lo de Forocoches, ¿no? A ver, ¿cuántos hay aquí? Pues mira, me han faltado dos, por lo que veo. Estamos metidos en un buen día. El jefazo de la oficina de Lost y planea hacer una visita para ver cómo va la empresa. Pero los miembros del equipo de desarrollo han salido a viajar por toda Iberia. Vale. Vale, faltan dos. Faltan dos, ¿no? Será uno por mesa. Faltan dos. Me dio la orden de dejarme pasar a nadie que no sepa la contraseña. No sepa la contraseña. ¿Cuántos metros te mide el lago? Pues no, 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 que sea la contraseña esa. Esa habrá que hacerlo. Pues no sé, tío. No llevo todavía media hora, así que vámonos a Zaragoza. Y a ver por dónde cogíamos la ruta Andorra. Esta ruta la creo que lleva Andorra. Ruta Ostense. Esta dónde nos lleva. Mapa. Sí, sí, esta es la que nos lleva a los Pirineos y Andorra. Pues aquí va a haber ahora que enfrentarse a entrenadores y tal. Porque me daría una pereza tremenda. El otro día me regalaron un Riolo, pero no lo quiero. Me parece un Pokémon para betas. De hecho, estoy dispuesto a cambiárselo por el Pokémon más patético que se puede imaginar. ¿Qué te parece cambiármelo por un Lilipad? Están por todas partes, pero nunca me he dado por atapar uno. Bueno, aquí te da un Riolo si agarramos un Lilipad y tal. Yo por aquí a lo mejor he pasado ya, ¿no? Me está sonando que yo ya he pasado por aquí y no me dejaron entrar en Andorra, ¿no? ¿Puede ser? Sí, porque yo ya me he enfrentado a estos entrenadores. Sí. A ver. Oh, pero ese espectro. Pase, por favor, y abríguese. Bueno, esto es para ir a Andorra. ¿Por aquí qué hay? Porque hay pillotos. A ver, no, no me interesan los pillotos, por favor. Por favor, repelente. Déjame de pillotos. No, no quiero pillotos. Quiero... Quiero ver qué mierda hay aquí. Pero vamos, yo creo que me voy a dar media vuelta, ¿eh? Voy a dejarlo aquí puesto en lo del repelente. Y me voy a dar media vuelta. Y aquí a la derecha... A ver. Andorra. Ah. Y está Andorra aquí. Y entonces hacia arriba que hay. Al norte que hay. Los Pirineos. Están aquí los Pirineos, tío. Quedan los Pirineos y Andorra, por ver. Suena el viento. Suena el viento y poco más. Cinta elegida. Bueno, es que no sé si voy a hacer otro episodio más, ¿eh? Sinceramente os lo digo. Por aquí solo hay objetos, tío. Entrenadores no veo ninguno. No sé por qué me está dando a mí que en lo alto de los Pirineos va a estar en Ticuno. No sé. A mí me puede ser en un museo o algo que... Las tres saberes legendarias estaban en las tres montañas de... De Iberia. Por aquí hay un montón de objetos y probablemente este es Ticuno. ¿Dónde voy a parar yo a atrapar Ticuno? No creo. No creo, pero está teniendo toda la pinta, ¿eh? Por aquí, por donde me estoy metiendo, está teniendo toda la pinta, ¿eh? Eso está teniendo toda la pinta de que acaban Ticuno. No, no, no. Activa, activa repente. ¿Esto es hielo? No, no es hielo. Parece, pero no es. Carabelo raro. Tío, aquí hay un montón de objetos y de historias, pero... Madre mía, esto. Estamos viendo los Pirineos, sí que yo. Se puede bajar por ahí, se puede ir por ahí por otro lado, restaurar todo. Sube. Perfecto. Fundamental, comenta. Oye. También te digo, si voy así con el turbo, la verdad que ni tan mal, ¿eh? No me he ido tan mal para explorar esto en un momentito rápido, ¿eh? ¿Qué dicen quién es? Mira. Vamos a dejarlo aquí. Haremos un episodio más. Veremos quién es este personaje. Aquí no tengo ni idea. Visitaremos Andorra y... Bueno, un poquito en postgame. Un poquito de postgame y... Ya está, chicos. Dejamos el episodio aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.